La Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua a Prodesni manifiesta que la evaluación del Fondo Monetario Internacional a la consulta del artículo 4 para el 2019 coincide con el trabajo que vienen realizando en aras de dinamizar la economía nacional afectada producto de la crisis. A nosotros nos preguntamos que si estábamos de acuerdo en que se eliminaran las exoneraciones y yo mencioné en algún momento que no estábamos de acuerdo en que se eliminaran en tanto que estas exoneraciones sean dirigidas a un beneficio de la población a lo que no afecte la canasta básica, por ejemplo. Pero si estamos en contra de unas exoneraciones, exenciones que han sido un disfraz para camuflar lo que es el pago de un impuesto. Habíamos puesto ejemplos de construcciones enormes de edificios que tipificaban, por ejemplo, como una inversión en turismo que es exonerada, ¿verdad? Y lo que hay ahí es un banco que es el que nos está reventando a las empresas o el que llega pueda recibir un financiamiento. Entonces no tiene ninguna lógica ese tipo de exoneración. De igual manera, los empresarios hacen un llamado al gobierno a supervisar los procesos de financiamiento de los bancos privados. Nos place que el Fondo Monetario Internacional dice lo siguiente con sus palabras. Hay que mejorar para la preparación de la crisis, reforzar la supervisión del sector bancario y estrechar coordinación institucional para las actividades de resolución bancaria. ¿Qué significa eso? Hay muchos bancos, ¿verdad? O algunos bancos nacionales que efectivamente no se han dedicado a la gestión empresarial financiera, se han dedicado a otras cosas. Han limitado a muchas de las empresas el acceso a esta garantía bancaria. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.